¡Aaaaaaah! ¡Ey! ¡Habletes contentos! Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Afilados dientes tienen Unos comen carne y otros verde Vivieron hace millones de años Los podrías encontrar en cualquier parte Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Algunos volaban súper alto Otros tenían cuellos muy largos Durante el día o por la noche Dormían siempre todo lo que querían Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta La comida a él le encanta Todos le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta La comida a él le encanta La comida a él le encanta Un crepte Un crepte Un crepte Un crepte Un crepte Un crepte ¡Gracias! There are no scary monsters under your bed Two spooky monsters hiding under the bed One popped out and found their head Boo-hoo called Luke and Luke said There are no scary monsters under your bed One spooky monster hiding under the bed One cracked out and bumped into his head Boo-hoo called Luke and Luke said There are no scary monsters under your bed No spooky monsters hiding under the bed None cracked out and bumped their heads Boo-hoo called Luke and Luke said Oh no, there are spooky monsters Forget what I said Yeah, 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 yeah Una noche por el cementerio se pasearon La bruja preparaba su brebaje Y el esqueleto verde se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto rosa se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar Un esqueleto salió una noche Por la ciudad se paseó Él empezó a reír y bailar Y dijo adiós a Mumu y a Kent Adiós ¡Gracias! 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 Halloween Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van por el cementerio El vampiro en el autobús dice, dame tu sangre, dame tu sangre, dame tu sangre El vampiro en el autobús dice, dame tu sangre, por el cementerio La bruja en el autobús dice, bebe mi sopa, bebe mi sopa, bebe mi sopa La bruja en el autobús dice, bebe mi sopa, por el cementerio La mema en el autobús dice Llévame en mi autobús Por el cementerio Los esqueletos en el bus Se rompen los huesos Los esqueletos en el bus Se rompen los huesos Por el cementerio Los zombies en el bus Quieren bailar Quieren bailar, quieren bailar los zombies en el bus Quieren bailar por el cementerio El monstruo en el bus pregunta ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el chofer? El monstruo en el bus pregunta ¿Dónde está el chofer? Por el cementerio Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van, por el cementerio We went to a spooky fair With banshees and goblins there The witch with her pointy wand Casts a spooky spell Out came a big monster Who was putting himself together At the ray of dawn, they were all gone And that was the end of the fair The spooky fair We went to the spooky fair Skeletons and ghosts there The werewolf with his pointy teeth Casts a nasty stare Out came a hungry mummy Who wanted to eat something yummy At the ray of dawn, they were all gone And that was the end of the fair At the spooky fair The spooky fair We went to a spooky fair With ghouls and bats over there The zombie with a big loud burp Let out his stinky breath Out came a vampire Who started a bonfire At the spooky fair At the ray of dawn, they were all gone At the ray of dawn, they were all gone And that was the end of the fair At the spooky 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 fair ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Un esqueleto bailando, una momia saltando No importa quién esté allí, se han ido por la ventana Entonces dime qué hay en la ventana ¿Qué hay en la ventana? Una bruja sonriendo Un zombi caminando No importa quién esté allí, se han ido por la ventana No tengas miedo ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Un fantasma, él dice Boo Un vampiro ¡Fuego! No importa quién esté allí, no mires Por la ventana ¿Quién anda ahí? ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Solo hay luz De color verde ¡Qué susto tan bueno! ¡Es Halloween! ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? ¡Ahhh! 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 ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar Y por qué los esqueletos son graciosos Bailan locos y hacen reír ¿Y qué hay de gracioso en una loca bruja Que ríe muy fuerte cuando gira sus ojos? ¿Por qué una momia me daría terror? Son tan misteriosas que curiosidad ¿Y por qué los zombies son tan genial? Caminan gracioso y hablan bien raro ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar ¿Por qué siempre tenemos que ir a sitios de miedo? Porque es divertido Y emocionante Y escalofriante ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Vivo allí! ¿Dónde? ¿Por la bahía? Por la bahía ¿Dónde están los hombres lobos? Nos defenderemos Contra los malvados Y si lo hacemos La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez? Esto desaparece Por la bahía ¿Una bruja? ¿Una calavera? Por la bahía Por la bahía Donde los zombies van Hay una trampa Y se caerá Y si lo hagan Y si lo hagan La bruja dirá ¿Has visto alguna vez? Un duende desaparece Un duende desaparece Un duende desaparece Por la bahía Por la bahía Por la bahía Los esqueletos bailan Tengo una piedra Tengo una piedra Por la bahía Por la bahía Aquí es donde vivo Aquí Era un fantasma Lo sé ¿No es increíble? ¿Qué? Oh Super papá Super papá ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Super mamá Super mamá ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Super hermano Super hermano ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Super hermana Super hermana ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Super bebé Super bebé ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Manila superhéroes Manila feliz ¿Dónde están? Aquí estamos Aquí estamos ¿Cómo estás?